Con tu cuidado, tu varita, la única reliquia más importante de la dinastía Butterfly, se rompió. Perdiste el gran libro de hechizos y lo reemplazaste con un cuaderno con brillantina. Y por último, tus hechizos son tan indisciplinados y sin estructura, que eres incapaz de hacer magia básica. No puedes ni traerme una manzana. ¿Quién quiere sándwiches? ¡Largo de aquí! ¿Alteza?